Hasta el 30 de junio de 2022, el gobierno de Francia ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Para celebrarlo, el obelisco de la Plaza Francia de Altamira en el municipio Chacao del estado Miranda fue iluminado con el color de la bandera europea. A pesar de las adversidades, nuestro municipio logra siempre agrupar a todas las naciones y soñamos con esperanza que pronto nosotros también podamos tener todas esas mismas libertades. Trabajaremos para la preservación del medio ambiente, inclusivo en la cuenca amazónica que Francia comparte con Venezuela. Promoveremos soluciones pacíficas a las crisis, apoyando la reanudación del diálogo entre venezolanos. Y seguiremos fieles a nuestro compromiso solidario a través del apoyo que brindamos a la sociedad civil venezolana en temas de salud, alimentación, cultura, cooperación universitaria, derechos humanos, igualdad de género, inclusión social y defensa del medio ambiente. El cargo que ocupan hasta el 30 de junio no implica ninguna relación de autoridad sobre los demás miembros, aclaró el embajador de Francia en Venezuela. Desde Chacao, les reportó Darvinson Rojas. Gracias. 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 Gracias.